La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y a las Secretarías de Comunicación y Transportes y Desarrollo Social a implementar acciones en los estados afectados por el huracán Newton. El piano valió el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para impedir las tres instancias que realicen acciones que atiendan los municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur que resultaron dañados por las intensas lluvias. Solicitaron a la Coordinación Nacional de Protección Civil poner en marcha las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física de los habitantes de dichas entidades federativas ante el inminente riesgo de inundaciones, deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y tramos carreteros. También pide implementar una eficaz campaña de información con el propósito de que la población extenga precauciones. A la Secretaría de Comunicación y Transportes le exhortó a iniciar programas emergentes a fin de atender carreteras y caminos rurales devastados en los municipios de los estados mencionados. Y a la Secretaría de Desarrollo Social se le requiere garantizar el abasto de alimentos a las familias damnificadas.